San Genaro y sus seis hermanos. Hijos de Santa Felicidad, mártires, muertos en el año 162. 10 de julio. Corría el año 162 de la era cristiana. Imperaba en Roma Marco Aurelio, hijo adoptivo del viejo emperador Antonino Pío. Este príncipe, que se le acechaba de filósofo, era sumamente supersticioso respecto de los dioses del paganismo y, a pesar de la segunda apología de San Justino en favor de los cristianos, inició una nueva era de persecución en la que los hijos de Santa Felicidad y esta misma heroica madre fueron de las primeras víctimas sacrificadas por la fe. Una madre admirable. Pertenecía Santa Felicidad a una de las más ilustres familias romanas, quizá a la Patricia Claudia. Del que fue su marido no nos quedan otros datos que los referentes a su muerte, acaecida en el año 160. Aunque parece muy verosímil que fuera también cristiano, ya que permitió a su esposa el libre ejercicio de la religión, además de consentir en que se criasen en la fe y santo temor de Dios los siete hijos que el cielo les había dado. Fueron estos Genaro, Félix, Felipe, Silvano, Alejandro, Vidal y Marcial. Modelo, cada uno de ellos, de cristianas y heroicas virtudes en su corta vida y en la difícil prueba del martirio. Cuando hubo muerto su esposo, persuadióse felicidad de que el Señor había disuelto el vínculo matrimonial para, en adelante, ocupar él solo todo su corazón. Hizo, pues, voto de no pasar a segundas nupcias por padecerle el estado de viudez muy propio para santificarse. Renunció a las galas, fausto y profanidad y se dedicó a copiar perfectamente el retrato que de la viuda cristiana hace San Pablo. Desde luego, encontró grandes atractivos en la soledad y en el retiro. Pasaba gran parte del día y de la noche en sus devociones. Pero como sabía muy bien que el primero de sus deberes era la educación de los hijos y el gobierno de la familia, a ellos se aplicó principalmente y con todo el fervor de su alma. Hablaba a sus hijos de la brevedad, vanidad e inconstancia de los bienes caducos y perecederos de este mundo y de la gloria perdurable que gozan los bienaventurados en el cielo. ¡Qué dichosos seríais, hijos míos! Les decía muchas veces después de contarles lo que tantos ilustres mártires padecían. ¡Qué dichosos seríais vosotros! Y qué afortunada madre sería yo si algún día os viese derramar vuestra sangre por Jesucristo. Las continuas oraciones que por ellos hacía y sus fervorosas palabras inflamaron de tal manera aquellas inocentes almas en el deseo del martirio que cuando se juntaban los siete hermanos no acertaban a hablar entre sí de otra cosa. Yo, decía Genaro, soy el mayor de todos y por mayor tengo derecho a dar mi sangre por la fe antes que otro alguno. Aunque nosotros seamos los más pequeños, replicaban Vidal y Marcial, tenemos también ese derecho. Y si el tirano quisiera perdonarnos por más niños, levantaríamos tanto el grito proclamando nuestra fe que le habríamos de obligar a no negarnos la corona del martirio. Y los demás, decía otro, ¿piensas que habríamos de estar mudos? También tenemos lengua y también sabríamos gritar de manera que nos oyesen. La virtuosísima señora escuchaba con indecible gusto este piadoso desafío de sus hijos y pedía sin cesar al Señor que se dignase escogerlos para sí. Cumpliéronse muy prestos sus deseos. Hacía tanta impresión en los corazones la fervorosa vida de felicidad y de sus hijos que no solamente se edificaban y confirmaban en la fe los cristianos de Roma, sino que hasta los gentiles quedaban admirados y persuadidos de que no podía menos de ser verdadera aquella religión que producía almas tan puras y santas, renunciaban a sus impias supersticiones y abrazaban el cristianismo, con lo que muy pronto se corrió la fama de aquellos cambios. Sobresaltaronse los sacerdotes de los ídolos al ver la creciente influencia de aquella santa mujer e hicieron llegar sus quejas al emperador, el cual puso la causa en manos de Publio, prefecto de Roma. Ese desconocido Publio que citó a Santa Felicidad a su tribunal fue Salvio Juliano, el famoso juriconsulto redactor del Edicto Perpetuo. Antes de proceder de acuerdo con los formulismos legales en práctica, quiso Publio tentar privadamente los medios persuasivos. A este fin, llamó a su presencia a la Santa Madre y les puso la necesidad en que ella estaba de atender a su propio prestigio ante la sociedad romana y de velar por el futuro de sus hijos. El magistrado, que en un principio la tratara con exquisitas deferencias y amabilidad, hubo de comprender muy pronto que perdía el tiempo con tales razones y la amonestó severamente. Tampoco esta vez halló eco en aquella alma, bien templada. Amenazóla entonces con gravísimos castigos, pero, en vista de su nuevo fracaso, determinó proceder contra ella judicialmente, quizá con la esperanza de impresionarla. Ante el prefecto de Roma. Al día siguiente hubieron de comparecer Felicidad y sus hijos ante el mismo Publio en su tribunal del Foro de Augusto, llamado posteriormente Foro de Marte. El funcionario imperial trata de inducir a la madre a que convenza a los siete jóvenes de la necesidad en que están de ofrecer sacrificios a los ídolos. En lugar de acceder a los requerimientos del prefecto, Felicidad se dirige a ellos para disponerlos a la lucha por su fe y aún a la muerte. Y así les dijo, Mirad al cielo, hijos míos, alzad los ojos a lo alto, pues allí los está guardando Jesucristo con sus santos. Combatí todos valerosamente por la salvación de vuestras almas y mostráos fieles al amor de Dios. Irritado por aquella valerosa actitud que él toma por afrenta, ordena a Publio que abofeten a la intrépida madre y que la saquen del pretorio. A esto siguió la comparecencia de los siete hermanos. Uno a uno, ¿acaso así resultaría más fácil vencerlos? El primero en presentarse fue Genaro. Publio le promete cuanturiosos bienes si consiente en sacrificar a los ídolos y la amenaza con azotes si rebusa. El joven le contesta con firmeza. Lo que me propones es una insensatez y yo me guío solo por la sabiduría de Dios, el cual me dará la victoria contra tu impiedad. El prefecto ordena que le azoten con varas y que, ensangrentado, lo encierren en un calabozo, a fin de que piense con calma en su actitud definitiva. Manda comparecer al segundo, Félix, y le exhorta a ser más cuerdo que su hermano si no quiere un castigo semejante. No hay más que un Dios, dice Félix, y es el que nosotros adoramos y a quien rendimos el amor de nuestros corazones. No pienses arrebatarnos el amor de Jesucristo. No lo logrará ni tus insinuaciones ni tus tormentos. El juez lo manda a la cárcel, comprende que haría lamentable papel frente a semejante decisión. Dirigiéndose al tercero, llamado Felipe, le dice, Nuestros invencibles emperadores te ordenan que, como buen romano, sacrifiques a los dioses omnipotentes. Pero si no son dioses, responde el joven, si no tienen poder alguno, ni son más que míseros e insensibles simulacros, ten presente, Señor, que quienes les ofrezcan sacrificios han de ser castigados con tormentos eternos. Por lo menos, no nos quieras pervertir a nosotros. Rubio da señales de impaciencia y Felipe es conducido a la cárcel. Se presenta al perfecto el cuarto, Silvano. Veo, le dice el magistrado, que os habéis entendido todos con vuestra madre, para menospreciar las órdenes de los emperadores. Bueno está, pero tener presente que seréis todos condenados a muerte. Si retrocediésemos ante el suplicio de un momento, replica el muchacho con calma, nos expondríamos a castigos sin fin. Pero porque sabemos con toda certidumbre qué recompensas aguardan a los justos y qué tormentos a los pecadores, despreciamos vuestras amenazas y despreciamos vuestros ídolos, y en cambio servimos al Señor Omnipotente, que nos dará la vida eterna y para quien reservamos todo nuestro amor. Al tiempo que se llevan a Silvano, ya el juez se ha dirigido a Alejandro. Le apura a despachar de una vez aquel ingrato pleito. Supongo, le dice, que querrás salvar la vida y gozar tu juventud, pero sólo podrás conseguirlo si obedeces a nuestro emperador. No es difícil. Basta con que adores a los dioses. Si así lo haces, nuestros augustos te colmarán de regalos y volverás a tu paz completamente libre. Siervo soy de Jesucristo, le responde Alejandro. Ahora, como siempre, reconozco y confieso su divinidad, y mi corazón, que sólo ha sido para él, seguiré amándole por toda la eternidad. Y en esto, Publio, de adorar al único Dios verdadero, puedes ver cuánto más vale la sabiduría de un jovenzuelo que toda la experiencia de los ancianos que se esclavizan de las falsas divinidades. Tiempo tendrás de convencerte cuando veas cómo se aniquilan, junto con esos dioses, los que hoy los adoran. Toca el turno a Vidal. Es el penúltimo. El prefecto, ya muy impaciente, aunque sin albergar mayores esperanzas, se atreve a insinuarle. Tú, por lo menos, tendrás ansias de gozar y no ganas de exponer tu vida como acaban de exponerla por puro capricho tus hermanos. Y, ¿quién es más razonable entre los que desean vivir? Responde el niño. ¿El que busca la protección de Dios o el que busca el favor del demonio? ¿Quién es el demonio? Pregunta Publio, sorprendido. Demonios son los dioses de los paganos. Replica Vidal. Cuando nuestro Señor predijo a sus discípulos las persecuciones que habrían de sufrir en el mundo por su causa, le recomendó que no se inquietasen acerca de lo que habrían de responder ante los tribunales. El Espíritu Santo, les dijo, os inspirará lo que hayáis de decir. Esta promesa acababa de realizarse de un modo sorprendente ante el prefecto. Cuando se le había visto en efecto a un grupo de muchachos, amenazados con suplicios y la muerte misma, responder con tanta calma, cordura e intrepidez. Faltaba el séptimo, el niño Marcial. Imaginó Publio que también con él fracasaría en su intento. En efecto, Marcial fue digno de sus hermanos y de su madre. Vais a morir todos, le anuncia el juez, y por culpa vuestra, ¿por qué en vez de obedecer a las órdenes de los emperadores, os empeñáis en perder la vida negando el culto que debéis a los dioses? Oh, si supierais, dice con aire de majestad el tierno niño, si supierais las penas reservadas a los adoradores de los ídolos. Dios, usando de paciencia, no quiere aún lanzar sobre vosotros los rayos de su indignación. Pero día vendrá en que todos los que no reconozcan a Jesucristo por verdadero Dios, serán arrojados a las llamas eternas donde no existe redención. El juez, que se siente fracasado ante la intrepidez de aquellos decididos jóvenes, ordena que lleven a Marcial a la cárcel e inmediatamente envía a los emperadores el acta del interrogatorio para que ellos dispongan. El último combate. Poco se hizo aguardar la respuesta imperial. Marco Aurelio condenó a muerte a toda la familia. Mas, a fin de evitar en aquel momento un escándalo demasiado grande y para que no pesara toda la responsabilidad de la horrible tragedia sobre el prefecto, las causas de los condenados fueron sometidas a varios jueces subalternos, los cuales habían de aplicar la pena en diferentes formas a los intrépidos confesores. Genaro, el mayor de los siete, fue azotado con cuerdas armadas de bolas de plomo. Prolongose el cruel suplicio hasta que la inocente víctima exhaló el postre aliento. Félix y Felipe murieron apaleados. A Silvano lo arrojaron de lo alto de una roca. Los tres últimos fueron decapitados. Esto caecía el 10 de julio, día en que se celebra su fiesta. Felicidad, ya siete veces mártir con la muerte de cada uno de sus hijos, fue degollada el 23 de noviembre siguiente, en que la tiene inscrita el martirologio. No sirvió aquella espera para vencer a la valerosa madre. Sepultura, culto. Por los datos anteriores, se comprenderá que los siete hermanos, entregados a jueces diferentes, no pudieron ser ejecutados en un mismo lugar de la ciudad de Roma, aunque si lo fueran el mismo día. Según actas, los cuerpos de los siervos de Dios fueron abandonados a las aves rapaces y otros animales carniceros, que milagrosamente los respetaron. Según piadosa tradición, exhalábase un suave perfume de aquellos sagrados miembros que, recogidos al favor de la noche por algunos cristianos, fueron honrosamente sepultados en las catacumbas próximas y honrados con profunda veneración. Félix y Felipe, inmolados juntos, descansaron en el cementerio de Priscila. Alejandro, Vidal y Marcial, muertos en el mismo lugar, fueron colocados en una tumba común en la catacumba de Gordiano. A Silvano, que fuera martirizado separadamente, se le inhumó en el cementerio de Máximo, y cerca de él, la piedad de los fieles depositó luego los restos de su heroica madre. Hasta el siglo VIII visitaban las sepulturas de aquellos héroes de la fe, numerosos peregrinos, y la veneración que se les profesaba era tan grande que se llamaba a su fiesta el Día de los Mártires. Desde principios del siglo VII, el papa Bonifacio IV, a causa de las invasiones de los bárbaros, hizo trasladar a la ciudad de Roma muchas de las reliquias veneradas en sus catacumbas. En el siglo VIII y en el IX, lombardos y sabacenos acumularon tantas ruinas sobre aquellos sagrados lugares que desde entonces quedaron casi cubiertos y olvidados. En los tiempos modernos, y especialmente a partir de mediados del siglo XIX, volvieron a ser visitados aquellos subterráneos, testigos de la fe de los primeros siglos de la era cristiana. En 1856, el ilustre arqueólogo Juan Bautista Rossi halló el sitio donde fue enterrado San Genaro y luego la tumba de sus hermanos. También apareció, 30 años después, aunque en lamentable estado, la capilla subterránea donde se depositara el cuerpo de Santa Felicidad después de su martirio. He aquí el texto varias veces secular con que el 10 de julio se refiere el martirologio a este grupo admirable. En Roma, martirio de los siete hermanos, hijos de Santa Felicidad, también mártir a saber, Genaro, Félix, Felipe, Silvano, Alejandro, Vidal y Marcial. Padecieron en tiempo del emperador Antonino, Marco Aurelio, siendo Publio prefecto de la ciudad. Genaro fue azotado con varas, sufrió los rigores de la cárcel y murió golpeado con azotes de plomo. Félix y Felipe murieron apaleados. Silvano fue precipitado de gran altura y Alejandro, Vidal y Marcial, decapitados. El breviario de Osnabrück, publicado en 1516, pone el 10 de agosto el oficio en que se canta la gloria de Santa Felicidad y sus siete hijos. Elogio de los siete hermanos El monasterio benedictino de Otto Berwund, en la diócesis de Augsburgo, veneraba a los siete hermanos mártires como patronos especiales desde que el cuerpo de San Alejandro fue llevado al citado monasterio. Además, los autores de los Actes Santorum nos han conservado un discurso compuesto, quizá por uno de sus monjes, en honor de los siete santos. El tal discurso, lleno de comparaciones ingeniosas y de piadosos donaires, podrá parecer un tanto sutil, pero no deja de ser una bella apología y una lección. Entresacamos de él algunas citas esenciales. Dice el autor, el primero de los hijos, el de más edad, se llama Genaro, de latín januarios, derivado a su vez de janua, puerta. Viene a recordarnos lo que dijo el Salvador, yo soy la puerta, quien entra por mí será salvo. El segundo se llama Félix, que quiere decir feliz, y añade el comentarista a manera de glosa y complemento. ¿Quién puede aspirar a la felicidad sino al bautizado que cree en Jesucristo? Porque sólo podemos pensar en ser verdaderamente dichosos, dentro de la relatividad en que lo permite nuestra condición. Si rechazamos toda vacilación contra la fe y esperamos la palabra de aquel Señor que nos promete vida bienaventurada. Felipe, en el concepto del autor, viene a significar antorcha, y en el corazón del santo mártir ardía precisamente una llama de amor que abrazaba su espíritu y que le llevó a encarar ardorosamente la última prueba. Dios, todo amor, al descender sobre los apóstoles bajo la forma de lenguas de fuego, inflamó más aún su corazón que su inteligencia. Paraz, mientes. Además, en que la llama, por razón de su misma sutilidad, tiende siempre hacia arriba, de igual manera tiende la caridad a elevarnos más y más y a separarnos de lo material para acercarnos a lo eterno. El nombre de Silvano se refiere, etimológicamente, a ciertos dioses de la selva adorados como tales por el paganismo, y trae a la memoria del autor el recuerdo de las ermitas en que se santificaron los famosos anacoretas del Egipto. Estos, dice el panejirista, son a manera de dioses selváticos huidos de la ruindad y miserias del mundo, para entregarse con casto amor en brazos de aquel que murió por nosotros en la cruz. Alejandro, según explica San Jerónimo, nace del griego y equivale a disipador de los vientos de las tinieblas. Estas tinieblas son, a juicio de nuestro monje, las dudas y tentaciones que esparcen los ángeles malos para turbación y desaliento de quienes luchan por la causa de Dios. Pero si aceptamos con valor esta lucha, y en ella ponemos nuestra energía material y todas las reservas de nuestra alma, saldremos victoriosos de la lid, y si llegáramos a caer por influjos de nuestra natural debilidad, acabaríamos por levantarnos con mayor rigor, con más vida, que esto nos recuerda el nombre de Vidal, a semejanza del fabuloso Anteo, el cual, arrojado a tierra por Alcides, levantábase cada vez con más impetuosos bríos. En fin, todo cristiano debe ser enérgico frente a las dificultades y marchar por la vida como un atleta marcial y belicoso a quien nada arredra. De esta forma, precedidos por los siete santos mártires y cargando airosamente con la propia cruz, seguimos al Señor en el camino de su voluntad y le servimos con nuestras palabras y con nuestras obras. A continuación del panegírico, se lee una secuencia que probablemente estuvo en uso en el monasterio de Otto Berwin. En ella, después de recordar el nombre de Santa Felicidad y el género de suplicio con que fue martirizado cada uno de sus hijos, prosigue el autor en estos términos. Alemania entera celebra las alabanzas debidas a San Alejandro, flor brillante, piedra preciosa, perla magnífica, cuyo cuerpo venerado la sede de Roma envió para nuestro bien a estas tierras alemanas. Este discurso nos informa de cuál fue en la Edad Media el tono de la elocuencia religiosa para enaltecer el mérito de los santos y nos demuestra, al propio tiempo, que la memoria de los hijos de Santa Felicidad perduraba inextinguible en el corazón de los cristianos.